de última hora nos vamos a ir directamente a la calzada Roosevelt, presten mucha atención, agradecemos a cada uno de los usuarios quienes a través del 5534 861 nos envían las novedades en las diferentes rutas, tres personas fueron atropelladas en la calzada San Juan, vea estas imágenes, es alarmante lo que acaba de pasar, esto es algo que se genera de último momento, estas tres personas atropelladas en el carril reversible, esto es del lado de la calzada San Juan, lo más lamentable señores es que hay a pocos metros una pasarela, uno de los usuarios que transitaba en el lugar pues toma este video y nos lo envía a través del 5534 861, agradecemos específicamente a Estuardo Rivera quien nos envía estas imágenes en donde nos deja ver esta lamentable situación, tres personas atropelladas a tan solo metros de una pasarela, escuchemos el audio. Gracias. 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 Gracias.